Hola amigos de la biblioteca, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como pudieron darse cuenta en los anteriores videos, exploramos acerca de la Sala Valle del Cauca, pero el día de hoy comenzaremos con una nueva serie de videos acerca de la Sala Helen Keller de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, extendiéndoles la invitación a que conozcan otro espacio muy importante dentro de nuestra biblioteca. La Sala Helen Keller nació en el año 1994 gracias a la licenciada Soledad Pineda Sandoval, jefe de la División Técnica en aquel momento, quien inspirada por su padre ciego aprendió a leer desde los 4 años para acompañarlo, tomando el nombre de la escritora, oradora y activista política sordociega estadounidense Helen Keller por ser militante de los derechos de las personas con discapacidad, lo que llevó en su momento de creación e innovación en la biblioteca respondiendo a las necesidades humanas. Inicialmente en la Sala Helen Keller se atendían solamente población ciega o con discapacidad visual y había seis cabinas en donde se escuchaban lecturas y se atendían las necesidades bibliográficas de las personas. En el año 2002 la Biblioteca Departamental traslada su sede donde se encuentra actualmente en la calle Quinta y aumenta así su público con discapacidad, atendiendo ahora a personas sordas, estudiantes, docentes, terapeutas, grupos de inclusión como boteritos, estímulos, azorbal, escuelas de artes, entre otras. La Sala no ha parado de crecer y más que aumentar sus servicios y tener un encuentro con la tecnología ha sido un crecimiento en cuanto al apoyo emocional de procesos de rehabilitación. Una de las principales razones de ser de la Sala es poder fomentar la inclusión social a través de programas y proyectos con el fin de atender a la población con discapacidades diversas que van desde la sensibilización hasta la capacitación en diferentes disciplinas como la oralidad, escritura, movilidad espacial, apoyo y orientación, sensibilización y aspectos legales según sus derechos. La Sala es fuerte en el área audiovisual debido a programas que se han realizado en el Ministerio de Cultura donde se han adelantado proyectos que han fortalecido sus servicios y sea cada vez más buscada por la población con discapacidad del suroccidente economía. Algunos de los servicios que se pueden resaltar dentro de la Sala Helen Keller son el fomento a la escritura en braille, el lenguaje de señas, la transcripción de textos en braille, el acercamiento a la tecnología adaptada y la realización de tutoriales, la inclusión laboral debido a la sensibilidad de las directivas que permite que los talentos sean reconocidos y que laboralmente sean apreciados como personas de derechos, demostrando así sus capacidades y no sus incapacidades. Además de esto, en la Sala se fomentan turismo ecológico, el deporte, las artes, entre otros. Es de destacar que en medio de la pandemia se realizó una obra de teatro llamada Marianela y la Caperucita Roja, escrita y dirigida por Ruth Dayana Torrealba en el marco del proyecto del Ministerio de Cultura, el cual está disponible para que puedan verlo en YouTube. Esto fue todo por el día de hoy amigos, espero que les haya gustado, recuerden por favor apoyarnos en las redes sociales, darle like, comentar, compartir y suscribirse en el Facebook, Instagram, YouTube y Twitter de la Biblioteca Apartamental. Además de estar pendiente de toda la programación en la página web de la Biblioteca. Recuerda que Biblioballe te cuida, yo me cuido y vos... ¡Suscríbete al canal!